Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y yo les voy a presentar las ofertas no anunciadas que comienzan mañana que es febrero 28 hasta marzo 6 que es el sábado. Recuerden darle like, compartan, suscríbanse y con eso dicho vamos a comenzar con las ofertas no anunciadas. La primera oferta es los cosméticos de la marca de Yoja que estarán que cuando gastas 12 dólares te regresan 4 dólares de Extra Bucks. Aquí está mencionando que excluye los primers. Buenísima oferta si tienen algún cupón personalizado de cosméticos y recuerden que califica para el club de belleza. Los siguientes son ciertos productos de la marca de Shea Moisture que estarán que cuando gastas 30 dólares te regresan 10 dólares de Extra Bucks. Si tienen algún cupón personalizado específicamente para esta marca o para productos ya sea del cabello o faciales, buenísima oferta allí. Los siguientes son los productos para tratar el acné de la marca de CVS Health que estarán que cuando gastas 15 dólares te regresan 5 dólares de Extra Bucks. Como es producto de CVS Health, si son partes del Care Pass, el 20% va a aplicar, así que nada mal luego del Extra Bucks. Los siguientes son los productos del cuerpo o faciales de la marca de Nivea que estarán que cuando compras dos de ellos te regresan 5 dólares de Extra Bucks. Hay varios productos que califican, así que buenísima oferta si tienen algún cupón personalizado para estos productos luego del Extra Bucks. Los siguientes son los productos faciales ya sea de Aqua 4 o de Userin que estarán que cuando gastas 20 dólares te regresan 10 dólares de Extra Bucks. Buenísima oferta si tienen algún cupón personalizado para este producto, así que revisen sus cupones a ver si les sale a una buenísima oferta. Los siguientes son los productos de Rock, R o C, que estarán que cuando gastas 25 dólares te regresan 7 dólares de Extra Bucks. A mí en el pasado me han llegado cupones personalizados para esta marca, así que si les llega puede ser que les salga una buenísima oferta y estos productos califican para el club de belleza. Lo siguiente es los productos faciales de Clarisma que estarán que cuando gastas 20 dólares te regresan 10 dólares de Extra Bucks. Si tienen algún cupón personalizado para facial, para productos faciales va a aplicar y esto también califica para el club de belleza, así que buenísima oferta aquí. Lo siguiente son las esponjas de la marca de Real Technique que estarán que cuando gastas 10 dólares te regresan 6 dólares de Extra Bucks. Buenísima oferta aún sin los cupones personalizados, pero si les llega cupones personalizados les puede salir hasta gratis o con ganancia dependiendo del cupón que tengan. Lo siguiente son los productos faciales de la marca Urban Hydration que estarán que cuando gastas 15 dólares te regresan 3 dólares de Extra Bucks. Así que buenísima oferta si ustedes tienen algún cupón de productos faciales y recuerden que esto también califica para el club de belleza. Lo siguiente son los productos faciales de la marca Bliss que estarán que cuando gastas 30 dólares te regresan 10 dólares de Extra Bucks. En el pasado a mí me han llegado cupones de gasta 25 y te reducen 10 dólares, así que combinándolo con ese cupón les saldría una buenísima oferta. Lo siguiente son los cosméticos de la marca All May o los Makeup Removers de All May que estarán que cuando gastas 12 dólares te regresan 4 dólares de Extra Bucks. Así que si tienen algún cupón personalizado de cosméticos lo pueden utilizar y les puede salir a una buenísima oferta luego de la Extra Bucks. Los siguientes son los cosméticos de la marca Butter London. Al parecer es una nueva marca que cuando gastas 12 dólares en estos productos te regresan 4 dólares de Extra Bucks. Como son cosméticos si ustedes tienen algún cupón personalizado de cosmético va a aplicar, así que buenísima oferta allí. Los siguientes son los productos de Idea Village Flawless que están que cuando compras uno te regresan 5 dólares de Extra Bucks. Este es un buen producto que se puede, una buena compra que se puede hacer en línea, el producto más económico es 9.99, así que luego del Extra Bucks saldría 4.99, así que nada mal allí. Lo siguiente es el Perth de 25.4 onzas, esto es un shampoo 2 en 1 que cuando compras uno te regresan 2 dólares de Extra Bucks. Otra oferta que es buena hacer en línea porque es de compra un producto y te dan el Extra Bucks, así que buenísima oferta y súper sencilla. Lo siguiente son los cosméticos de la marca LA Girl que estarán que cuando gastas 12 dólares te regresan 6 dólares de Extra Bucks. A mí en el pasado me ha llegado cupones personalizados específicamente para esta marca, así que revisen y es posible que les salga una buenísima oferta luego del Extra Bucks. Lo siguiente es ciertos productos de la marca de CVS Health Shaving Products que estarán que cuando compras o cuando gastas 12 dólares te regresan 4 dólares de Extra Bucks. Ahora está escribiendo el Blade Beard Oil, pero todo lo demás está incluido, así que nada mal luego del Extra Bucks. Lo siguiente son ciertos productos de CVS Health First Aid o Wart Remover Products que estarán que cuando gastas 12 dólares te regresan 3 dólares de Extra Bucks. Como este es un producto de CVS Health, si son partes del Care Pass, el 20% va a aplicar, así que nada mal luego de los Extra Bucks. Lo siguiente es los productos de bebé de la marca de Honest Company que estarán que cuando gastas 15 dólares te regresan 5 dólares de Extra Bucks. Si tienen algún cupón personalizado para productos de bebé, eso va a aplicar y les puede salir a una buenísima oferta luego del Extra Bucks. Así que bueno allí. Lo siguiente son los productos de Nicotine Replacement Therapy de la marca de CVS Health, excluyendo las gomas de 10 a 20 unidades o los Lozenge. Estarán que cuando compras dos te regresan 5 dólares de Extra Bucks. Es marca CVS Health, así que el 20% va a aplicar. Lo siguiente son los Scope de un litro o ciertos Crest Mount Wash. Estarán que cuando compras uno te regresan 2 dólares de Extra Bucks. Ahora, no sé si van a estar a precio de oferta porque todavía no podemos ver esa información, pero tendremos que esperar hasta mañana a ver. Así que si tienen cupones personalizados, nada mal. Lo siguiente son Glide de dos unidades o ciertos productos de Oral-B, Floss, Rinses o Two Brushes. Estarán que cuando compras uno te regresan 2 dólares de Extra Bucks. Esta es una buena oferta de hacer en línea porque es de compra, así que revisen sus cupones personalizados. Lo siguiente son ciertos productos de CVS Health Personal Cleansing que estarán que cuando gastas 10 dólares te regresan 3 dólares de Extra Bucks. Nuevamente es un producto de CVS Health, así que si son partes del Care Pass, el 20% va a aplicar. Así que nada mal luego del Extra Bucks. Lo siguiente son los productos de Boost Glucose de 6 unidades. Estarán que cuando compras dos te regresan 4 dólares de Extra Bucks. Buenísima oferta si es un producto que ustedes de todos modos compran. Y esto se puede hacer en línea porque es de compra y te dan los Extra Bucks, así que nada mal allí. Lo siguiente son los Muscle Milk o Evolve Products. Estarán que cuando compras dos de ellos te regresan 3 dólares de Extra Bucks. Otra oferta que es buena hacer en línea porque es de compra, así que si ustedes necesitan este producto, buenísima oferta porque está dando Extra Bucks cuando se compran dos. Los siguientes son ciertos productos del cabello de Dove o de Tresemme que estarán que cuando compras dos te regresan 2 dólares de Extra Bucks. Este es otro producto que no sabemos si va a estar a precio de oferta, pero es una buena oferta a hacer en línea porque es de compra dos y te dan los Extra Bucks. Así que nada mal allí. Los siguientes son ciertos productos que estarán que cuando compras dos te regresan 4 dólares de Extra Bucks. Al parecer son los productos de CVS Health como los Underwear. Así que nada mal si ustedes tienen cupones personalizados y esto el 20% va a aplicar porque es de CVS Health. Y lo último que tenemos aquí es este producto de Omron BP5 que es para monitorear el blood pressure o pulse oximeter. Que cuando compras uno te regresan 10 dólares de Extra Bucks y es de la marca de CVS Health. Así que el 20% va a aplicar. Y eso es todo y espero que este video les haya ayudado. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.